A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión En Estados Unidos, en Canal América, en el 1014 y en el resto del mundo a través de nuestro canal de YouTube El toque del mediodía TV, miren, a propósito de nuestro canal de YouTube, tengo que para decirle Tenemos aquí el señor Valentín de León, si usted conoce, atención, Valentín de León Si nos está viendo a través de YouTube, necesitamos comunicarnos contigo Porque tú fuiste el agraciado de 200 dólares, te vamos a dar y lo vamos a estar anunciando Durante esta semana, si de aquí a viernes no aparece Valentín En la próxima semana vamos a rifar nuevamente los 200 dólares ¿Qué quiere decir? Que puedes suscribirte si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube Compartir, comentar y va a entrar en la tómbola Porque solamente lo hicimos con la persona que se suscribieron en el mes de mayo Pero si no aparece el señor Valentín de León, pues vamos a darle oportunidad A los que se suscriban durante esta semana, también participar en la rifa de 200 dólares Bueno, en esta parte ya prácticamente despidiendo del Canal América Vamos a pasar con la comunicadora, con nuestra compañera, con la internacional Paola Estrella Buenos días Paola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Roberto y en esta ronda de una información que tengo muy buena para cada uno de ustedes Pero ahora quiero hablarle que estoy más que feliz y contento Porque abre sus puertas en San Francisco de Macorís Eco Spa Dental Para esos chiquitines, ya tienen ese centro ahí bien bonito, acogedor Para que usted mami, papi, lleve a todos sus niños a Eco Spa Dental Con la doctora Janely Matrillé Fernández Ella es la odontóloga pediatra para ese cuidado especial de los pequeñitos Y también para usted que tiene su edad, también puede pasar a donde la doctora Janely Matrillé Fernández A tu cita con nosotros al 849-214-0017 También comunícate con nosotros vía WhatsApp al 809-725-4131 Esto es Eco Spa Dental con la doctora Janely Matrillé Fernández Así que a ti papi, lleva a tu niño o a tu niña a este Eco Spa Señores, miren, tenemos muchas informaciones este fin de semana Que compartirle con cada uno de ustedes Pero esta, vamos a remontarnos una vez más a lo que es el COVID Que ha dado de tanto hablar Tenemos la imagen, señor director El doctor Jorge Martes Baez, director médico del Centro de Medicina Avanzada Y Telemedicina Sedimat, pidió este fin de semana a la población a no alarmarse, señores A no alarmarse a las informaciones que está el rebote al COVID-19 Ya que aún bien es cierto que han surgido algunas agraveantes A la misma que comporta como una gripe muy común También el asesor de salud del Poder Ejecutivo manifestó Que la preocupación sobre el posible surgimiento del coronavirus Ha sido exagerado y de una forma inadecuada según algunos médicos Indicó la Organización Mundial de Salud, OMS Ha informado sobre el descubrimiento de una nueva subvariante del Omicron en China Pero su conducta clínica es similar a la original Es decir, que una nueva subvariante produce unas infecciones leves Que rara vez mantienen agripado a los pacientes Y mucho menos leve a cuidados intensivos Así, pues esto lo manifestó el doctor Martes Baez El doctor también reiteró que no hay necesidad de preocuparse Hasta el momento por este rebote del COVID-19 Martes afirmó que esto no significa que las autoridades de salud No deban de estar alerta Que si reciben un giro de esta variante Pueden tomar las medidas de lugar Así indicó el doctor Martes Baez Este fin de semana a toda la población dominicana Y sí, hemos visto en estos últimos días Muchas personas agripadas Y esto es esta subvariante del Omicron Que está azotando en República Dominicana Como de costumbre nosotros Cuando se trataba del COVID Siempre le decíamos a las personas Que deben de tomar las medidas necesarias No vamos a llegar a colocarnos macarillas Ni nada por el estilo Pero sí, esta subvariante Que está azotando en República Dominicana Nosotros tenemos que cuidarnos Así que nosotros te invitamos a ti A que te laves bien las manos Que es muy importante Que cuide bien la higiene Desde tu entorno Tomar mucho líquido Aparte de la calor que está azotando Y tómese su Algo para que le suba la defensa También para que si a usted le dé esta gripe Esta gripe pues sea un poquito leve Este es mi comentario en el día de hoy Gracias al portal Testigo de la Noticia A ti te invitamos a que pases por www.testigodelanoticias.com Para que usted se entere de estas Y de otras informaciones Que nosotros siempre tenemos preparado para ti Y también este fin de semana El sexto juzgado del tribunal Pues reenvió la solicitud de Jan Alay Para el próximo viernes 9 Así que el amigo de Roberto Neris Jan Alay Pues tendrá otra vez más Su audiencia El próximo viernes 9 O el jueves 9 Sería el día 9 Que él va a estar una vez más En audiencia Jan Alay Rodríguez Así que ya ustedes saben Vamos a darle un seguimiento A este y otros casos Que están en la palestra pública En los tribunales de República Dominicana Mira Paola Antes de desconectar de Canal América Señor director allá en Canal América Déjeme esta información Porque tenemos estas imágenes Señor director Del supermercado Bravo De la 179 Anoche se incendió Los bomberos Se dieron cita allí Tuvieron que derribar una puerta Porque ya estaba cerrado Y vecinos de la zona Vieron el fuego Entonces dieron la voz de alerta Al cuerpo de bomberos De la ciudad de Nueva York Ojalá Ojalá Entiendo que no Porque estaba cerrado No había personas Y los bomberos pudieron llegar A tiempo Y controlar Este incendio Sin que pasara A mayores Así que ya los clientes Que tenían por ahí Su plan de ir hoy Hacer su compra En el Bravo De la 179 En Nueva York Ya lo saben Ahí vemos las imágenes Cuando los bomberos Intentaban Penetrarnos A las puertas Porque estaba cerrado Quitándonos los candados Así que los propietarios Bueno Imagino que ya llegaron Los propietarios esta mañana Y los llamaron Y se comunicaron Con los dueños De este supermercado Vamos al corte Señor director Todo el corte Seguimos con más Ya en la segunda hora Este es tu espacio El toque Del mediodía Tengo por ahí Imágenes Que me hicieron llegar De una actividad Que hizo El precandidato Alcalde Alex Díaz Donde Algunos compañeros Lo vieron Contraproducente Porque Casualmente Un regidor Que estuvo reclamando Y poniendo oposición A las vallas Que otros precandidatos Han instalado En toda la ciudad De San Francisco De Macorís Fue uno de los que estuvo Participando en esta actividad Entonces como que De verdad Vamos a medir las cosas Antes de estar Hablando Pluma de eso mismo Vamos a la pausa A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!